El maravilloso y tan creativo mundo del fútbol nos tiene acostumbrados a una gran variedad de apodos para sus artistas, es decir, los futbolistas. Hay varias categorías de sobrenombres para identificar a un jugador, desde animales a comida pasando por características físicas o imposiciones de algún relator con ganas de figurar como el creador del apodo. Pero hay una categoría de apodos no tan común entre los futbolistas que son aquellos que justamente llevan como apodo a otro futbolista. La corriente brasilera. Se sabe que en Brasil lo más normal es llamarse Luis Alberto Vítor de Sousa Barbosa da Silva para que después te terminen diciendo Dede, Dudu o Didi. Como es el caso de Edson Arantes de Nacimentos, Pelé o Ricardo y Sexón dos Santos Leite, Kaká, por ejemplo. Y esta corriente de alguna manera llegó a Argentina donde algunos jugadores llevan como apodo a un futbolista brasileño. Cafú Espínola es un histórico defensor de Arsenal al que nadie conoce por su nombre de pila, Darío. O que directamente ya nadie conoce. Pero fue durante más de 15 años jugador del equipo de Sarandí. Por ser lo más parecido a un lateral brasileño en épocas del ascenso, fue apodado como Cafú, el mítico defensor que levantó la Copa del Mundo en el 2002 con su selección. Por su lado, Cafú Espínola hizo algo similar al levantar la Zuruga Bank en tierras niponas. Dida de Oliveira es otro que homenajeaba a un campeón del mundo del 2002. Jorge de Oliveira es un arquero de dudosas cualidades que pasó en primera división por Chicago, Colón y Racing y luego continuó por el ascenso argentino. Obviamente no por sus cualidades técnicas. El Dida argentino fue apodado así cuando jugaba en inferiores de Nueva Chicago porque más o menos era flaco, alto, morocho y compartía la misma función con el arquero que durante años atajó en el Milan. Y el caso de Diño López que no tiene tantas vueltas. Simplemente se ha ganado que lo llamen Diño por tener esta caripela y nada más. Ya que por características del juego, Franco López, quien surgiera en River, quedó solo en una promesa trunca de un supuesto Ronaldinho. Por estilo de juego Desde el Maradona de los Cárpatos, Hagi, hasta el Neymar colombiano, Carrascal, hay jugadores que llevan como apodo el nombre de algún crack mundial por su forma de jugar. Siendo salvo honrosas excepciones, en la mayoría de los casos una falta de respeto total. Dentro de los que supieron llevar su sobrenombre a la altura del original, encontramos a Valdanito Crespo, quien en sus inicios era comparado con el delantero campeón del mundo de México 86, Jorge Valdano, y que también llegó a estar en el máximo nivel mundial. También podríamos sumar al Burrito Martínez, quien lleva su apodo por el Burrito Ortega, emparentado porque también en sus inicios era un delantero más que desequilibrante por la banda derecha. Y en el fútbol internacional a Erwin Platini Sánchez, que si bien obviamente sin llegar a ser reconocido mundialmente como el crack francés Michel Platini, fue figura del fútbol boliviano durante los años 90, siendo un jugador fundamental para la histórica clasificación de su selección al mundial de Estados Unidos. Párrafo aparte y mención honorífica para el mejor de todos los tiempos, o sea, para el Maradona de las gomas. Alberto Gerardo y Trapa, el Maradona de las gomas. ¡Maradón! ¡Maradón! Del lado de los que no estuvieron a la altura del original, tenemos a Saviolita Viglieri, delantero que cuando surgió en Lanús, hacía ilusiones a sus hinchas por su estilo similar a Javier Saviola, pero que luego no terminaría explotando. O Sergio, el Kun Araujo, que pintaba para ser la nueva joya de las inferiores de Boca, pero que no se pudo destacar como el Kun original. Un gran generador de apodos y ya convertido en una referencia de estilo de juego en sí mismo, es Gabriel Batistuta. Si te dicen el bati, es porque sos el típico delantero potente, goleador y que se lleva todo por delante. Históricos goleadores del ascenso, como el bati Aranda o el bati Kesseler, llevaron con honor su sobrenombre y el caso más recordado es el del bati Larribey. El delantero que surgió en Huracán se fue a Europa y volvió a Argentina para arruinarle el campeonato a Huracán. Sí, todo muy Huracán. Pero además el ex Vélez no solo tenía algunas características de juegos similares a Batistuta, sino que también se parecía físicamente al batigol auténtico. Por lo tanto, Larribey es un eslabón perdido entre esta categoría y la siguiente. Por parecido físico. La más fácil. Decirle a alguien de una manera porque se parece a otro. Conocida como la gran TBR o la típica que pasa cuando cae alguien nuevo al fútbol 5 y lo identificás porque se parece a algún jugador. Si decimos Gastón Gómez, probablemente nadie sepa de quién estamos hablando. Pero si decimos el Chila Gómez, seguramente tampoco sepan quién es. Pero el Chila es el arquero suplente de Racing. Y le dicen así, obviamente, por el gran José Luis Félix Chilaber. Por supuesto que no hace goles de penal y tiro libre, porque si no estaría incluido en la categoría anterior. Y recuerden que esto se trata de parecidos físicos. La historia es muy simple. Jugando en inferiores, un DT le dijo Chila a Gastón Gómez porque atajaba y se pelaba la cabeza. Otro caso de arqueros y que trasciende las fronteras es el del colombiano Robinson Zapata. Rufay para los amigos. Rufay Zapata atajó en Argentina para Rosario Central, Independiente y Belgrano y lleva ese apodo por el arquero nigeriano Peter Rufay, que enfrentó a Argentina en el Mundial 94. Aparentemente dos gotas de agua, aunque el nigeriano evidentemente es bastante más feo. Justamente quien le hizo dos goles a Rufay en aquel Mundial fue el Pájaro Canigia, que tuvo sus ocias mexicano en Luis el Pájaro Hernández. Obviamente las comparaciones físicas entre Hernández y Claudio Pol llevaron a que el mexicano sea apodado igual que Canigia. Incluso ambos pájaros fueron compañeros en Boca gracias a esas típicas compras raras de los años noventas. Y si hablamos de delanteros y Boca, es el momento de uno de los casos más emblemáticos y que tal vez el que obligó a realizar esta investigación sin precedentes en la historia del periodismo. Guanchope Ávila. Cuando todavía estaba colgado del alambrado de la cancha de instituto, Ávila era Ramón. Y cuenta la historia que fue un compañero del equipo cordobés que lo comparó con el delantero de Costa Rica, Paulo César Guanchope, en épocas donde tuvo su pico de gloria, haciendo goles en el Mundial de Alemania 2006. A partir de entonces Ávila pasaría a ser para siempre reconocido como Guanchope, aunque Guillermo lo llame de otra forma. Para cerrar esta categoría, el caso más bizarro de cómo chapear por ser parecido a otro. ¿Quién no se dejó tentar por algún producto barato de segunda marca, pero muy similar al original? El famoso autoconvencimiento de que es una réplica exacta. Tal vez en eso pensó Argentinos Juniors al momento de contratar a Zlatan Fernández, delantero peruano con cositas de Ibrahimovic. Obviamente nada futbolístico, sino el pelo y la nariz. José Carlos Fernández tuvo un efímero paso por argentinos, pero una larga trayectoria en Perú y hasta pudo conocer Europa como un Zlatan de precios cuidados. Los que no pegaron. Estos no son válidos como apodos oficiales, porque son imposiciones caprichosas de relatores o periodistas para quedar como los creadores del sobrenombre, siempre queriendo ser los verdaderos protagonistas y luego sacar a relucir la historia de que ellos fueron los responsables. Están los que tiran una barbaridad para figurar en redes, al mejor estilo bulos con el palermo negro Walter Bou. Los que quieren tener una visión del fútbol distinta a los demás y certera como Kloss al decirle Carlitos a Mouche, o los que tiran lo primero que se les cruza por la cabeza cuando aparece un jugador nuevo y es condición excluyente encontrar un parecido con otro, como el Flauta López al querer bautizar como Dalesandrito a Andrade. Yo Dalesandrito le pusimos nosotros porque hace todo igual que Andrés. Miren como define, de primera el centro del Pitti y Martín. Lógicamente no suelen tener éxito, pero si queda queda. Alberto Gerardo Estrapa, el maradona de las gomas. ¡Maradona! ¡Maradona! Volvió a la pantalla de Canal 4 el show de Alberto Gerardo Estrapa, el maradona de las gomas. Alberto Gerardo Estrapa, servicio de engrase, cambio de aceite, filtro y más de 30 años de experiencia en gobernar.